Hola, hoy te voy a hablar sobre la respiración y sobre todo cómo aumentar la capacidad pulmonar. Muy bien, la respiración, te lo cuento también en otros vídeos, pero para hacer un repaso muy rápido, es un proceso en el cual nosotros absorbemos oxígeno del medio ambiente, lo metemos dentro de nuestros pulmones y eliminamos dióxido de carbono. Eso se produce a través de distintas metodologías, o sea, nuestros pulmones necesitan musculatura, necesitan una cavidad torácica, necesitan huesos para contener esos pulmones. Y tenemos, en este caso, la capacidad pulmonar. En el caso de que tengamos una persona con la capacidad pulmonar disminuida, este es un cuadro esquemático que utilizamos mucho los fisioterapeutas que trabajamos en fisioterapia respiratoria, donde aquí te explica perfectamente esta zona intermedia, la zona media que tenemos aquí, este es el volumen corriente. Esta sería la forma que yo tengo de respirar en este momento, de una manera cortita, sin ningún tipo de alteraciones ni fluctuaciones. Este sería el volumen total, 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 total del pulmón. Este es el volumen residual, que es el volumen que siempre queda en los pulmones, aunque nosotros larguemos todo el aire, siempre queda aquí. Pero luego vamos a tener una parte que es la parte activa respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el flujo... Acércame a la cámara, por favor. Así la gente lo ve mejor. Bien, gracias. Aquí tenemos el volumen corriente, que es esta parte, que es la respiración, como te comentaba recién, es la respiración cortita, pero también tenemos el volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio es cuando yo, por ejemplo, hago en inspiración profunda, todo ese volumen que entra a mis pulmones es el volumen de reserva inspiratorio. Y luego, cuando yo desde ese volumen corriente, largo hasta donde puedo, es el volumen de reserva respiratorio. Hay cierto tipo de personas y de pacientes que tienen problemas a la hora de tener una buena respiración, de tener un buen volumen respiratorio. Entonces eso disminuye la cantidad de oxígeno que entra a nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de pacientes o qué tipo de personas pueden tener esto? Sobre todo cuando existen problemas posturales, en una escoliosis grave, por ejemplo, en enfermedades respiratorias o cardíacas, podemos tener este tipo de problemas. También cuando existen traumatismos, un accidente de tráfico, y a mí no me permite respirar profundo porque tengo dolor costal, también me va a disminuir esa capacidad pulmonar, ese volumen corriente, y esos volúmenes que necesita mi cuerpo para oxigenarse bien. Por otro lado, también tenemos las enfermedades degenerativas. Y bueno, como te comentaba recién, ¿quiénes pueden necesitar el aumento? Todas estas personas que te he comentado recién. Problemas posturales, enfermedades respiratorias, y también sumamos a este grupo los deportistas, porque aunque no tengan ningún tipo de problema respiratorio, van a necesitar muchas veces, por un trabajo aeróbico, mejorar la capacidad pulmonar. ¿Qué tipo de ejercicios podemos realizar? Ejercicios básicos. Obviamente, es muy importante que consultes a tu fisioterapeuta especializado en fisioterapia respiratoria, porque él va a saber cómo dosificarte estos ejercicios. Pero para evaluar, hacer una especie de autoevaluación y aprender a respirar de una manera más, para aumentar el volumen respiratorio, la capacidad pulmonar, podemos hacer una prueba. Por ejemplo, podemos hacer de manera escalonada. Aquí en estos dos gráficos tenemos, por ejemplo, la intensidad, el volumen, que serían las rayitas verticales, que los vas a tener... Uy, es que esto como está al revés, siempre se entiende al revés. Tenemos al final una curva hacia arriba, luego una curva que se mantiene, luego otra curva hacia arriba que se mantiene. Esto quiere decir que cuando yo, por ejemplo, tomo aire, es la curva que sube, es la rayita vertical. El resto es el tiempo, yo lo puedo mantener y luego voy haciendo ese tipo de respiración. Por ejemplo, para que te sea más fácil entenderlo. En este caso tenemos tres escalones, entonces yo lo que puedo hacer es... Mantener. Entonces, de esa manera subimos, 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 mantenemos y largamos. Entonces, esa capacidad pulmonar que yo voy a estar controlando, que voy a estar manejando, puedo ir modificándola. Puedo hacer que mi cuerpo se vaya readaptando a una forma nueva de trabajo, a una nueva forma de ejercicios respiratorios. Por ejemplo, en vez de hacer tres escalones, en este caso puedo hacer cinco o seis. Si yo quiero mejorar la capacidad y quiero mejorar la amplitud y quiero hacer que, por ejemplo, mi parrilla costal se mantenga abierta durante más cantidad de tiempo, si aquí tenemos un volumen que es menor, por ejemplo, en cada inspiración y expiración, aquí por debajo vamos a ver que en cada una de estas, uy, siempre es difícil ahí, vas a notar que en este caso hay mayor cantidad de volumen. Aquí arriba menor cantidad de volumen y aquí mayor. Eso quiere decir que tú, con tres inspiraciones, cortitas, largas, tendrás un volumen. Pero si tú vas entrenando eso y vas haciendo que, a medida que va pasando el tiempo, vas sumando, manteniendo, es de esa manera nosotros podemos ir autoentrenándonos para mejorar esa capacidad pulmonar. Siempre te recomiendo que vayas a un fisioterapeuta especializado, porque esto lo puedes hacer en casa perfectamente. Siempre te recomiendo que lo hagas recostado para evitar mareos innecesarios y siempre controlándote. Pero te recomiendo que vayas a un fisioterapeuta especializado en temas de fisioterapia respiratoria. Otros ejercicios respiratorios son, sobre todo, para mantener. Por ejemplo, podemos hacer una respiración, mantenerla y luego bajar. Luego podemos hacer exactamente lo mismo, pero con un mayor volumen. aumentar esa respiración, mantenerla, 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 mantenerla más tiempo y bajar. Y eso es todo lo que te quería contar hoy. Recuerda también que es muy importante hacer ejercicios posturales. Entonces, te vuelvo a decir, vete a que te vea un fisioterapeuta especializado en fisioterapia respiratoria para que te ayude a mejorar al máximo tu capacidad pulmonar. Y esto es todo lo que te quería contar y sigue con nosotros aquí en tu portal de fisioterapia online para seguir aprendiendo sobre cosas que te estamos contando a lo largo de nuestro canal. ¡Gracias!